Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. El programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Para conversar sobre un tema que se ha movido esta semana y que queremos que ojalá estuviera siempre en la agenda pública y en la agenda privada. Tiene que ver con la movilidad empresarial sostenible. ¿Qué se está haciendo en el Valle de Aburrá por parte del sector empresarial y del sector público también? También para sumarse a esa movilidad sostenible que le ayuda a la calidad del aire, que le ayuda a la equidad, que ayuda a una conexión con el territorio. Porque en la medida en que nos conectamos más con otras alternativas para transportarnos, para movernos, conocemos más el espacio que habitamos. Y esa es una de las premisas en esta conexión con el territorio que amamos y que cuidamos como lo que queremos con el Valle de Aburrá. Si usted quiere conversar de las experiencias de la empresa donde trabaja, de la que usted tiene, de las ideas que le puede dar a otros sobre movilidad empresarial sostenible, nos puede llamar al 268-6033, 268-6033 y conversar con nosotros. Y también lo puede hacer por redes sociales. Y la instrucción se la dará Paola Cardona, mi compañera del equipo de realización del programa. Paola, buenas noches. ¿Y cómo se pueden comunicar los televidentes en redes sociales? Buenas noches, Liliana. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Y en esta noche vamos a usar la etiqueta numeral Movilidad Sostenible. Y a través de Twitter, en la cuenta arroba área metropol, arroba telemedellín, utilizando esta etiqueta, nos van a poder escribir. De igual forma, hemos visto también que los televidentes nos siguen mucho en nuestra página de Facebook, Diálogos Metropolitanos. Entonces, por allí también estamos en constante comunicación para que hagamos ese diálogo digital que también nos permite conocer las opiniones, los aportes y las inquietudes de todos. Estaremos entonces con ustedes en esa conexión. Y le doy la bienvenida a mis invitados que llegaron. Llueva, truene o relampaguea. Aquí están acompañándonos en Diálogos Metropolitanos. Inicio con la doctora Viviana Tobón Jaramillo. Ella es la subdirectora de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburra. Bienvenida y gracias por estar aquí. Hola Lili, muchas gracias. Aquí estamos en medio de la lluvia, pudiendo conversar y compartir con nuestros televidentes. Un tema que una vez más nos apasiona tanto. ¿Por qué es importante esa movilidad empresarial sostenible Viviana? Bueno, es muy importante porque en el transcurso de este año, un poco largo, hemos venido hablando de lo que estamos haciendo para mejorar las condiciones de la ciudad en materia de movilidad, transformar la ciudad hacia un modelo de movilidad sostenible. Y ya digamos que le hemos contado a los televidentes qué estamos haciendo desde lo público. ¿Cómo estamos acondicionando la ciudad? Ahora, de lo que hablaremos hoy es cómo empezamos a cambiar los hábitos que tenemos cada uno de nosotros. Y en ese sentido es importante porque casi el 70% de los viajes que se hacen en este Valle de Aburra se hacen o porque la gente estudia o porque la gente trabaja. Entonces, digamos que tenemos un gran potencial de transformar y cambiar esos hábitos desde la fuente, desde las empresas y las instituciones educativas para ir modificando esos hábitos o esa forma en que nos movemos. Perfecto. También está con nosotros Carlos Mario Viviescas Monsalve, director ejecutivo de la Corporación Empresarial ProSur, muy cercano y uno de nuestros acompañantes permanentes en diálogos metropolitanos. Porque el trabajo que lidera ProSur en el sur del Valle de Aburra con el sector empresarial también marca una ruta de que sí es posible este territorio sostenible. Muchas gracias Liliana, muy agradecidos con el área metropolitana por tenernos siempre en cuenta. Nosotros damos una opinión, damos un concepto desde la experiencia que estamos manejando. Hasta la fecha, digamos, apegándome a las palabras de Viviana, el tema de cambio cultural es un trabajo fuerte. Porque hoy, lastimosamente, todavía en una ciudad como la nuestra, que se cree cosmopolitan, el carro todavía da estatus. Claro, todavía es un aspiracional. Correcto, sí. Incluso nosotros, por ejemplo, con el programa Aburra Sur Cómo Vamos, hicimos encuesta de percepción en tres municipios y no hay una expectativa gigante de parte de la gente por cambiar hacia, no, hacia movilidad sostenible, no la hay. Nosotros tenemos más o menos un 7% que quisieran pasarse a modos de movilidad, pero se mantienen todavía porcentajes altos de personas que, por ejemplo, el 45% se mueve en transporte público. Y si usted quisiera pasar de ese 45% el 29% quisiera pasar a transporte privado. O sea, sigue siendo aspiracional tener el carro. Sí. Y eso, pues, nos marca ya una situación cultural que nos toca trabajar con mucha fuerza y que es posible. Se cambian algunas creencias, esa es una de las tantas que nos toca asumir en el marco de creencias que tienen las personas. Correcto, sí, señora. Y, bueno, vamos para el norte y le doy la bienvenida a Gladys Cecilia Madrid Pérez, directora de la Corporación Empresarial Pro Aburra Norte, en un trabajo hermanado conjuntamente con Pro Aburra Sur y con las entidades del Centro de Medellín del Valle de Aburra. Gladys, es fuerte en este ejercicio de transformación cultural y también el que vienen haciendo ustedes con las empresas del norte. Muchas gracias, Liliana. Muy buenas noches y a los televidentes también. Bien, pues, lo primero que quiero decir es que habría que introyectar el concepto de que la movilidad es parte de la calidad de vida. Si cada uno de nosotros tomara conciencia de que movilidad colectiva es calidad de vida y no como, infortunadamente, nos acaba de contar Carlos que es un proceso aspiracional donde cada individuo espera transportarse individualmente en su carro. Pero yo creo que en eso tenemos que trabajar y ahí está el compromiso de, digamos, de las empresas de la zona norte de Pro Aburra y como tú bien lo dijiste, trabajamos muy de la mano con las otras corporaciones. Y desde las empresas estamos decididos y comprometidos con cambiar esa cultura. O sea, la cultura tiene que pasar como por talleres estratégicos. Yo diría que pensar hacer talleres de creatividad, como movilizarnos, como llegar al empleo, por ejemplo. Nosotros estamos hablando de alrededor de unos 30 mil empleados en la zona norte. Sí, bastantes. Muchísimos. Y una de las cosas que hemos encontrado al identificar en algunos casos origen y destino es que muchos, un porcentaje alto, casi el 19%, se movilizan de la zona sur a la zona norte todos los días. Eso es parte como también de ese reto que tenemos con un plan metropolitano de planeación que permita como que cerca a mi sitio de vivienda esté más cercano a mi trabajo y todo para que no tengamos que hacer esos grandes esfuerzos de movilidad. Pero ahora lo dicen ustedes, que son más expertos que yo en el tema, para que orientemos a los televidentes. Y también le doy la bienvenida a Paola Polmeyer. ¿Cierto? Lo aprendí en Polmeyer. Ella es la coordinadora de Innovación Abierta de Ruta N. Paola, bienvenida. Gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de estar en este espacio porque nosotros desde Ruta N tenemos un objetivo central que es la articulación de diferentes entidades, empresas y sobre todo los colectivos ciudadanos y los ciudadanos en sí para que aporten a estos planes empresariales de movilidad. Digamos que no queremos que sea algo impuesto, sino queremos buscar nuevos mecanismos de co-creación para que pensemos juntamente, en una manera colaborativa, de cuál es la mejor forma de implementar esos planes. Y ya lo han experimentado de manera positiva. O sea, este tema ha sido parte de sus consultas. Sí, nosotros digamos que en Ruta N uno de los objetivos es dinamizar, iniciar procesos de innovación o procesos de co-creación. Y para nosotros es muy importante consultar, antes de que pensemos en nuevas soluciones para abordar o para mejorar la movilidad, para nosotros es muy importante escuchar primero qué piensan los ciudadanos, qué propuestas tienen, qué piensan los empresarios, los emprendedores, cómo podemos empezar a identificar colectivos ciudadanos que ya son expertos en el tema para que apoyen a las empresas y a las entidades públicas en implementar esos planes diseñados por el área metropolitana y por otras entidades. Que tenga como que esa emoción sea compartida, la que se está ocurriendo en el sector empresarial mediante algunos ejemplos que nos contarás ahora y metodologías que están usando, que estemos hablando el mismo lenguaje para que vayamos para el mismo lado. Así es. De eso se trata. De eso vamos a conversar hoy. Ese es parte de nuestro tema, la movilidad empresarial sostenible. Nos pueden llamar al 268-6033 o estar en redes sociales. Para iniciar queremos provocar esta conversación y ya que nuestro director, el doctor Eugenio Prieto, ya está por aquí, mientras lo acomodamos y puede sentarse a conversar con nosotros también. Veamos lo que sucedió esta semana con Empresas Públicas de Medellín y el inicio de ese programa de movilidad sostenible desde el sector público. Somos conscientes del impacto que tenemos en la movilidad de la ciudad, de manera que para nosotros es un tema de la mayor relevancia. Queremos contribuir de manera decidida con una mejor movilidad en la ciudad de Medellín, de manera que para nosotros está dentro de la estrategia MIR. Las estrategias son de diversa índole. Empezamos, por ejemplo, con el teletrabajo. Actualmente tenemos cerca de 200 teletrabajadores. Hemos hecho un diagnóstico de las rutas utilizadas por los diferentes empleados de PM y a partir de ello hemos formulado estrategias como transportarnos en bici. Hemos fomentado y lo haremos de manera mucho más decidida el año entrante para que la gente venga en bici, acompañándolos en unos corredores que tenemos ya identificados a lo largo y ancho de la ciudad de Medellín. Hemos definido también unos beneficios en términos del uso de los parqueaderos para que personas que tengan uso de combustibles limpios, como el gas natural, por ejemplo, o incluso vehículos eléctricos, tengan prelación frente a otros. Hemos incentivado también el uso del vehículo para diferentes compañeros que se convierta en un distribuidor en diferentes rutas. Es decir, hay muchísimas iniciativas, pero todas ellas enfocadas al uso intensivo del transporte público y de medios alternativos de transporte que no consuman combustibles fósiles. Nosotros tenemos hacia las estaciones del metro, unas estaciones cercanas al edificio de PM, unas rutas que nos permiten transportar a los empleados de PM y queremos, a partir de la consecución de este bus, comenzar a marcar una pauta en la ciudad, diciéndoles que es realmente posible incentivar el uso de mecanismos alternativos que no hagan daño al medio ambiente y estamos fomentándolo a partir de esta consecución del bus. Indudablemente que PM, al igual que muchas otras empresas grandes de esta ciudad, estamos haciendo esfuerzos, estamos demostrando con estas acciones que estamos comprometidos con el mejoramiento del medio ambiente, con un medio ambiente sano, con una movilidad sostenible y creo que simplemente son mensajes claros que le estamos enviando a la sociedad de nuestra intención de cambio, de nuestra intención de evolucionar hacia un mejor estado. Bueno, como lo estábamos viendo, el caso de PM inicia este trabajo con la propuesta de bicicleta, de acercar a sus empleados y colaboradores a las estaciones del metro, en facilitar y también motivar la caminabilidad, que pudieran disfrutar de las distintas vías que tiene la ciudad. Director, bienvenido. Liliana, un saludo muy cordial para ti, para todas y todos nuestros invitados, para todas y todos los televidentes, muy contentos de estar hablando de este tema tan importante para lo que debe ser el nuevo modelo de nuestro territorio, lo que hemos dicho tanto en este programa de ir gradualmente cambiando los deseos, la satisfacción, los criterios de satisfacción por criterios de sostenibilidad. Y en este caso, un caso muy importante, cómo nos movemos de manera sostenible en el Valle de la Urray. Ese es un programa muy valioso para nosotros hoy. Se ha contado con el apoyo del sector empresarial. Hay toda una intención desde la ANDI, Pro Aburra Norte, Pro Aburra Sur, de trabajar conjuntamente y empezar a estimular estas iniciativas en el sector empresarial. El área metropolitana ha venido promoviendo esta resolución y la ha venido ajustando precisamente en conversaciones con los empresarios. Los empresarios cada vez son más conscientes de la necesidad de que dependiendo de dónde viven sus trabajadores y sus empleados, cómo llegan ellos a sus empresas, cómo se devuelven a sus hogares o cómo van a sus sitios de educación o sus centros de cultura, etcétera. Si lo hacen a pie, si lo hacen en bicicleta, si lo están haciendo en transporte público, si lo hacen en vehículo particular y si es en vehículo particular lo hacen en horarios flexibles o en vehículo compartido. E incluso tienen conciencia de que la movilidad sostenible implica también no solo ese desplazamiento, sino que la gente se pueda quedar, por ejemplo, en la casa, en el teletrabajo. Así que hemos venido encontrando una respuesta muy positiva y ahora con la resolución que acabamos de expedir en el área metropolitana lo que queremos es que todas las empresas que tienen más de 200 trabajadores deben entrar en la ruta del plan de movilidad empresarial sostenible, que lo llamamos los planes MES, para que vayamos haciendo un gran acuerdo del territorio. Y sobre todo, en lo que venimos promoviendo desde la subdirección de movilidad en el área metropolitana, es que vayamos hablando ya de movilidad activa y de otros conceptos que implican un tema de movilidad saludable y de cómo la gente encuentra otras alternativas que impactan menos negativamente, sobre todo en la calidad del aire y en los contaminantes que nos están afectando tanto en el Valle de la Burra. Viviana, esa resolución 1379 de 2017 apunta como a facilitarle a los empresarios, a acompañarlos en esa construcción de ese plan empresarial de movilidad sostenible. Exactamente, es una forma de acompañar un proceso que ya veníamos impulsando, que venía gestándose también desde el sector privado, pero que también se venía impulsando desde el área metropolitana y es que también por convicción las empresas fueran implementando estos planes. Estos planes son un instrumento que le permite a las empresas, uno, determinar y medir el impacto que tienen hoy los viajes que hacen sus colaboradores para llegar a trabajar. Implica primero estudiar, a ver, conozcamos qué tenemos aquí, cómo es nuestra realidad. Y sensibilizar, porque vamos entonces a ver qué significa que el 60 o el 70% de mis colaboradores lleguen en vehículo particular, cada uno en su vehículo, ¿cierto? Y una vez identificado, lo que nos permite es adoptar estrategias orientadas a que las personas vayan mudando paulatinamente sus hábitos de movilidad. Y eso va a depender mucho de un buen diagnóstico, de poder hacer una buena caracterización, entender que no todas las estrategias son aplicables a todos esos tipos de personas. Es decir, si yo tengo un buen diagnóstico desde el inicio sé que si yo tengo viajes de 10 kilómetros donde combino ladera y extremo a extremo el valle, la burra va a ser difícil implementar estrategias de movilidad activa como caminar o utilizar la bicicleta, pero sí hay empresas que están ubicadas en estas zonas que son deseables para el uso de la bicicleta, como la zona más plana del Valle de la Burra y tienen viajes, tienen un buen porcentaje de colaboradores que viven a menos de 4 kilómetros, hay una gran posibilidad y una gran manera de potenciar el uso de la bicicleta. O sea, el diagnóstico me permite poder tomar decisiones reales y ofrecer alternativas que se eduzcan, que sean atractivas y que lo vean cercano, sí. Hay una cosa muy importante y es que esto debemos hacerlo por amor, es decir, por convicción. Entonces, posiblemente es algo que nos va a costar, digamos, algún tiempo mientras convencemos. Creo que todo lo que nos ha pasado en los últimos años es fundamental para también entender la importancia y implementación de estos planes e ir mudando. Ya hemos nosotros conversado con algunas empresas que a veces dicen, ay, pero es que siento que tal estrategia le estaba apostando tanto tiempo a esa estrategia y no fue la más efectiva o no logramos captar tantas personas. Y eso es lo que vamos a ir ajustando en el acompañamiento que haremos a las empresas. Yo quiero complementar algo que está diciendo Diana que me parece muy valioso y es que el ir acomodando es comprender que si el trabajador está a 7, 8, 10 kilómetros de la empresa, pues es muy complejo que él llegue en bicicleta todo el viaje, todo el trayecto. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de construir ese… oiga, es que no tiene que hacerlo todo en bicicleta. Aquí hay diferentes modos de transporte que se van integrando y hay que romper ese tema. Es que necesitamos para poder ir a la parte de la ladera bicicleta eléctrica, ¿no? Nosotros para la parte de la ladera tenemos los cables o tenemos otras formas de transporte. Llegamos a las estaciones del metro, correcto. Y ahí es donde estamos utilizando la bicicleta. ¿Dónde podemos utilizar la bicicleta y el plan de expansión, por ejemplo, que trae el área metropolitana, que en cualquier momento también lo vamos a tener acá en este programa, va a ser muy útil porque se hizo un estudio desde la subdirección de movilidad muy valioso sobre cuál es esa última milla, cuáles son esos sitios donde la gente está dispuesta a irse en bicicleta o a irse caminando hasta el sistema de transporte masivo o hasta el transporte público colectivo que lo va a movilizar. Y en ese orden de idea aquí ya hay unas empresas que sí han venido comprendiendo ese tema. Argos, por ejemplo, que ha venido ya trabajando en el tema y ha tomado una delantera en algunos aspectos y ellos van a ir encontrando ellos mismos que no necesariamente tienen que ser bicicletas eléctricas, que hay que ir buscando cuáles son las posibilidades. Y complementar con lo que dice Viviana, porque ella también lo trabaja muy bien, es que lo que necesitamos es que las empresas también le faciliten a sus trabajadores el que ellos puedan llegar a un camerino y se puedan bañar, que haya duchas, que haya unas duchas, que nosotros tengamos los cicloparqueaderos, que haya secador y plancha en una empresa del norte ya tienen de eso. Que vayamos transformando la infraestructura en el territorio para que verdaderamente la gente entienda que sí, que es parte de esa movilidad, que esa movilidad es incluyente desde el punto de vista de que estamos pensando en vías y un territorio para todos, para los que tienen el vehículo particular, pero también para el transporte público, para los peatones, para los ciclistas, para todos. Es una movilidad sostenible, pero también incluyente, segura y amable. Carlos. Sí, dos o tres ideas que ya han surgido, confirmando que lo primero es el diagnóstico y un diagnóstico que tiene la particularidad de identificar y ya nosotros lo estamos implementando, es el perfil, digamos el potencial de la persona, en términos de qué le gustaría moverse, hacia qué medio de transporte y ese perfil es una estrategia que hemos venido trabajando ya en el acompañamiento con las empresas para la identificación de los planes y para la formulación de los planes. Eso, Carlos, es conocer a cada trabajador. Correcto, sí. Y tenemos un software que nos permite, en una alianza en la que hemos participado ya con varios emprendedores, está TryMyRive, está CamelHub, está la gente de Ciudades Bajas en Carbono, los de Ciudades Bajas en Carbono están también ahí con nosotros y hemos construido con base en un software esa identificación del perfil. Y dos o tres ideas que nos han surgido, que nos parecen interesantes. Una, hablamos mucho de movilidad, pero un esfuerzo grande podría ser la inmovilidad, es decir, que el trabajador no está que mover. Son planes de movilidad que lo que buscarían sería que la gente no mueva. Esa es una acción importante. Que no sea que moverse tanto, que esté cerquita, que sea fácil. Y la otra, la que decía Eugenio, en relación de coger empresas concentradas o empresas dispersas. El trabajo con empresas dispersas a través de estaciones que se combinen entre ellos, es decir, incluso con parque de bicicletas propio, ha sido muy interesante para empresas como Argos y para algunas empresas que tienen su presidencia en una parte, pero su zona de despacho en otra, pero su zona de producción en otra y la gente se mueve entre ellos. Clávez. Muy interesante y miren, ha sido juicioso el trabajo que hemos hecho con los empresarios. Yo ahora le he contado a Viviana, hasta el punto de que los empresarios nos dijeron, pensemos en un seguro para quienes vayan en bicicleta. Y ahora le decíamos, ya juiciosamente hicimos la tarea. O sea, todos esos detalles que facilitan y promueven que la gente se decida. Y si está cerquita, en el caso de nosotros, por ejemplo, quienes viven en las partes rurales y en las veredas y en la parte, digamos, plana del norte, perfectamente pueden hacerlo y desean hacerlo, como decía Carlos, en bicicleta. Y hay que ajustar ese tema, por ejemplo, de un seguro, un pequeño seguro que también patrocine esa movilidad. Tenemos una primera llamada, 268-6033. Adolfo Ocampo nos llama al barrio Señorial en Envigado. Adolfo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? No más de bien, gracias. Bueno, Adolfo, ¿qué nos quiere contar? ¿Qué le parece este tema de la movilidad empresarial sostenible? Mira, estoy escuchando acerca del tema de cómo motivar a las personas para que se desplacen a sus trabajos en las bicicletas. O a pie o de otra manera, que no sea el carro particular. Exacto. Yo no uso el carro en día de pico y placa y me voy en bicicleta para mi trabajo. ¿Y dónde trabajas? ¿En qué municipio? Trabajo en Medellín, en la Loma de los Bernal. Ajá. El trayecto aproximado son 10 kilómetros. ¿Cuál es la observación que les hago? Escucho acerca de que se implementan unos seguros, el transporte en bus y estas otras situaciones. Pero para los que nos movilizamos en bicicleta por la avenida Las Vegas, entre las 6 y cuarto de la mañana y 7 de la mañana, se nos hace complicado porque no hay una señalización, no hay algo que haga restrictivo una circulación para las bicicletas. Entonces, a veces nos toca que hacer zigzag, nos toca que subimos las cienes. Es peligroso, las maniobras son peligrosas. Exacto. Llegas al cruce de la aguacatala y a la mano de Dios tenés que meterte para poder hacer el cruce. Claro, no hay prioridad. Exacto. Entonces, hay unos conductores que le respetan a uno, uno le hace, le saca la mano para hacer el giro y todo, y ellos son prudentes. Más, hay otros que simplemente tiene uno que quitar. Entonces, me parece que se debe generar unas políticas más seguras para el ciclista para que pueda usar la bicicleta, porque igual con varios compañeros del trabajo hemos hablado que vienen acá en Envigado y ellos dicen que simplemente pasan por la aguacatala, más bien no van en bicicleta. Claro, es el miedo. Gracias, Adolfo, por su pregunta, porque eso es clave. Paola, en los talleres que ustedes hicieron, de alguna manera empiezan a identificar que hay también todas estas preguntas. Pues digamos que nosotros tenemos diferentes procesos para captar esas propuestas ciudadanas. Hemos hecho el proceso con el área metropolitana y con Sura, que nos apoyó a captar todas esas propuestas. ¿Y qué hacemos de ahí? Pues digamos, identificamos tendencias y miramos cuáles propuestas se podrían implementar. En el proceso de Escucha Ciudadana que hicimos este año, identificamos que muchos ciudadanos propusieron que es importante que nos apoyemos en aplicaciones y en la tecnología para poder promover, digamos, toda la parte de la movilidad compartida. Yo creo que hay una cosa clave, que es entender muy bien cuáles son los trayectos de los ciudadanos, captar esos datos de cómo se mueve un empleado, un trabajador de nuestras empresas por la ciudad. Yo creo que nos podemos, y por eso ese ejercicio fue muy interesante, porque creo que más del 30% de los ciudadanos que participaron, vieron que es importante que las empresas, las entidades públicas se apoyen en esas tecnologías para poder entender mejor al ciudadano. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que estamos haciendo con un programa de co-creación ciudadana, captar todas esas propuestas. ¿Eso es a través de redes sociales, del sitio web? También tenemos una plataforma de co-creación ciudadana, que es la plataforma mi-medellín.org, la estamos replicando en diferentes ciudades. Y la idea es que nos apoyemos cuando empecemos a diseñar esos planes, esos planes empresariales, que por un lado fortalezcamos la colaboración entre las empresas. Yo creo que hay muchas empresas que van muy bien. Hace poquito en el taller que hicimos con el área, conocimos el caso de éxito de Bancolombia, que trabaja con un colectivo ciudadano y con un emprendimiento que se llama Try My Right y Low Carbon City. Y en un mes han logrado unas cosas increíbles. Enseguida lo vamos a mostrar. Enseguida aquí los mostramos. Yo creo que la integración del ciudadano en esos procesos y la colaboración entre las empresas para que aprendan entre ellos de qué ha funcionado bien y qué mal, pues creo que es esencial. Perfecto. Vamos a ir a conocer la historia de Argos, el caso de Argos. Vamos a escuchar a Marta González, la jefe de comunicaciones externas de Cementos Argos, que nos cuenta, un poco como nos lo adelantaban ahora, cómo les ha ido bien, qué sueños y qué proyectos tienen como empresa. Y de entrada conoceremos el caso de Bancolombia. El proyecto de movilidad sostenible de Cementos Argos inicia hace cerca de dos años, cuando nosotros empezamos a ver que la ciudad tenía un reto muy importante en temas de movilidad y sobre todo en temas de la contingencia ambiental que se presentó en la ciudad, quisimos decir qué tal si la compañía hace un tema muy innovador en donde propiciemos unas bicicletas para el uso de los colaboradores que sean de la empresa y así vamos incentivando el uso de esta herramienta y de este vehículo como un sistema alternativo de movilidad. Y así se gestaron estos proyectos, empezamos a evaluar dónde pudiéramos tener estaciones, de cuántas podían ser, qué tipo de bicicletas, empezamos a identificar los recorridos que la gente podía hacer y eso nos llevó a pensar y a considerar bicicletas eléctricas. Los beneficios que he encontrado del programa de movilidad sostenible son muchos, en realidad le facilitan mucho el traslado de los empleados entre las diferentes sedes sin necesidad de utilizar el vehículo, el carro, ayudando a no contaminar tanto. Desde que tenemos el sistema operando, que es cerca, hace cerca de un año, ya hemos evitado la generación de más de 750 kilogramos de CO2 en el ambiente. Hemos recorrido más de 5.000 kilómetros con las bicicletas y hemos realizado 1.200 préstamos que equivalen aproximadamente a 145 días o a 3.480 horas de uso del sistema. Argos decide pensar en la sostenibilidad, no solamente en la movilidad sostenible. Esto es una convicción de la compañía y nosotros somos sostenibles en todo lo que hacemos en el día a día y debemos ser coherentes y una de las estrategias que estamos utilizando para llevar a cabo nuestra política de sostenibilidad y tangibilizarla es el tema de movilidad sostenible. En la medida en que yo utilice más este recurso, voy a contribuir a no emitir más CO2 y sobre todo en esta ciudad que tiene problemas. Como decía, refleja el compromiso de la organización con el impacto ambiental. Yo creo que las principales dificultades que nosotros tenemos para expandir este sistema es en la medida en que la infraestructura de las ciudades no se presta para que haya más y más personas montando en bicicleta. Que cada día más personas utilicen la bicicleta y sobre todo que cada día más conductores de carros, de camiones, de buses también se sensibilicen con que la vida del ciclista es súper frágil. Y yo creo que en la medida en que eso se empiece a dar y esa conciencia se empiece a profundizar, cada vez más y más personas y cada vez más y más empresas van a hacer uso de un sistema como este. Yo creo que los retos de este programa no existen. Existen sueños y existen ganas de crecerlo. Cuando nosotros lo concebimos, quisimos que este fuera un proyecto que inspirara a otras empresas y de la mano de ese sueño logramos unir a Grupo Argos, logramos unir a Celsia, logramos unir a Odinza. Y el sueño de nosotros es que esto cada vez se riegue a otras empresas y poder cada día más aportarle un poquito al medio ambiente. Hemos adelantado la implementación de una herramienta que se llama TrimeRide, que lo que hace es facilitar la comunicación vía digital para que yo pueda ofrecer los espacios que tengo en mi vehículo y poder con ellos, y ellos puedan ir utilizando mi servicio a lo largo del camino. También es posible utilizar esta herramienta para generar caminatas colectivas o para generar una ruta en la cual varias personas que se están movilizando en bicicleta se encuentren y se acompañan en el recorrido. Hace cinco años cuando empecé en el banco yo me desplazaba en carro, también tuve moto y ya en el momento en el que desistí de esos medios de transporte pues por temas de los tacos, los costos, de temas de parqueadero en el sector quise explorar, transportarme en bicicleta, descubrí que me empecé a demorar menos tiempo de lo que me demoraba en carro, me ahorraba todos los tacos adicionalmente pues los costos de desplazamiento pues pasaron a ser cero me pareció un medio de transporte cómodo, siento que así sea un recorrido no muy largo siento que estoy haciendo algún ejercicio y siento que llego a mi lugar de trabajo más activo. La problemática más compleja que se asume en términos de estas dinámicas es generar las alternativas y las oportunidades para que pasemos el discurso y la preocupación que nos da cada vez que vemos el tráfico en la ciudad como se está comportando o cuando entremos en una alerta ambiental a efectos de la contaminación generada por ese tráfico es un tema importante, asumir el reto de transformar desde acciones coherentes que impacten claramente los temas del día a día ahí es donde están los retos pero también es donde están las mayores oportunidades El banco nos está ofreciendo también para motivarnos a usar la aplicación y el programa de movilidad tiene un plan de beneficios donde uno va acumulando puntos por el uso de la aplicación y mientras uno más la usa va recibiendo puntos que después uno puede redimir por unos temas de experiencias sean restaurantes, idas a cine, bonos Para nosotros poder compartir nuestros recorridos o nuestras rutas simplemente entramos a la aplicación y mostramos cuál es nuestro punto de partida nuestro punto de destino y cuál es el medio de transporte que estamos usando Los demás compañeros pueden ver en su aplicación ese recorrido que yo voy a hacer y si ellos van como en un trayecto similar, hacen la solicitud a ambos nos llega una notificación y ya por celular coordinamos para el punto de encuentro y la hora para poder hacer el recorrido juntos ¿Qué nos soñamos en movilidad sostenible? Pues tener una ciudad que se mueva al ritmo de esa sostenibilidad en la cual el desplazarse no sea algo complejo, que no tome tanto tiempo y sobre todo que no genere nuevos niveles de contaminación como los que podamos tener hoy en día Aquí hay una propuesta muy interesante, tanto la de Argos como la de Bancolombia en el norte hay más también, Gladys, hablábamos de Colanta hay varias experiencias muy interesantes para mostrar Desde el año pasado 14 empresas están trabajando pero dos hicieron el piloto Colanta y ASEP y en este momento ya nos están mostrando resultados Paola decía ahora algo que es muy importante, compartir las experiencias y es lo que estamos haciendo desde el convenio de producción y consumo sostenible que tenemos con el área y con Antioquia estas empresas están permanentemente compartiendo y las que ya han avanzado, las dos del piloto ya nos están contando qué posibilidades hay alrededor de cada medio de transporte Carlos, eso es clave, porque entonces no arrancamos de cero pues aquí ya hay una sumatoria de experiencias, de errores, de aprendizajes, de recomendaciones eso que Paola llamaba ahora, todo el trabajo de co-creación también empieza a dar muchas ideas desde el trabajador, qué puede opinar Correcto, sí, y hay empresas incluso que hacen dentro de las instalaciones el día de la movilidad sostenible y eso permite también que las personas aprendan otras formas hay juegos y maneras de desestimular el uso de los carros y en esos días, digamos, de fiesta y de movilidad la gente encuentra otras opciones también dentro de la misma empresa que es la que promueve la actividad Adolfo ahora nos preguntó desde Envigado como la angustia que él tiene para recorrer la Guacatala para poder cruzar todo el sur y la falta de señalización eso también se ha incluido en los proyectos de ciclocaminabilidad, director que se han planteado en las nuevas obras el poder tener esa señalización y es importante, ¿cierto? como que cada uno de los municipios tenga en cuenta eso para que seamos coherentes o sea, para que vamos sumando desde la empresa privada de las iniciativas del área metropolitana y también de los esfuerzos municipales Bueno, la verdad es que nosotros en el área metropolitana estamos muy contentos y estamos muy contentos porque el modelo que venimos construyendo desde la subdirección de movilidad desde el programa Encicla y con todo el equipo de Encicla lo llevamos a planeación de Medellín hace poco para presentarlo en La Picacha que es de los kilómetros que nos comprometimos a hacer nosotros con Medellín y hay una deliberación muy interesante frente a qué tipo de modelo de infraestructura se debe adoptar o desarrollar para nuestro territorio porque teníamos diferencias de si es simplemente una infraestructura para la bicicleta o para la ciclocaminabilidad como lo hemos llamado nosotros y si esa infraestructura realmente se va a integrar a todo el modelo de movilidad que permita disminuir, por ejemplo, la accidentalidad que permita que las personas comprendan que el peatón y que el ciclista forman parte de ese territorio porque lo estaban diciendo muy bien aquí ahora a la gente le da temor montar en bicicleta porque lo atropella un bus, porque lo atropella un vehículo particular entonces tenemos que hacer que se desarrolle una cultura de una movilidad segura donde todos los, no solamente los usuarios de la bicicleta sino quienes están utilizando la vía respeten ese ciclista que está allí y en el término que se está utilizando desde la subdirección de movilidad que Viviana lo puede ampliar es cómo pacificar las vías cómo bajar y disminuir la velocidad en ese recorrido de las vías para que el ciclista pueda estar más tranquilo y quería retomar un poquito el tema de Carlos cuando dice que lo ideal sería que la gente no se tuviera que movilizar es el modelo de ciudad que hemos construido el modelo de territorio que hemos construido donde media población se mueve de un lado para otro todos los días para poder ir a desarrollar sus labores o sus actividades o su trabajo y eso es bastante complejo entonces es no solamente lo que vamos a hacer ahora con esta movilidad sostenible sino como gradualmente vamos migrando en un modelo de planeación que nos permita ir encontrando eso un territorio donde cada vez la gente vaya encontrando más cerca todo más cerca no sólo el centro comercial los colegios las zonas recreativas y culturales el centro de salud sino también el lugar donde va a trabajar o como lo hace cada vez más desde su hogar y eso forma parte del cambio de paradigma en el modelo de desarrollo del territorio y eso es lo que seguramente ustedes han escuchado cuando les presentan el plan de ordenamiento territorial de su municipio y es ciudad compacta municipio compacto cuando hablamos de eso de ser compacto no es que quedemos apretaditos y estrechos es que compacto es que tengamos todos esos servicios cerca que nos podamos mover lo menos posible que todo sea de fácil acceso y es una oportunidad que tenemos en nuestros municipios en nuestro territorio de poderlo hacer de manera cercana y amable Viviana eso de pacificar las vías ¿qué es? Pues esa llamada Adolfo creo que nos pone muy en contexto de la forma en que debemos abordar este tema desde una perspectiva integral por eso decíamos ahora al iniciar el programa esto es como el otro lado de lo que estamos trabajando y es cambiar los hábitos pero nosotros desde lo público y lo institucional sí que estamos haciendo muchísimo un gran esfuerzo para poner la ciudad en condiciones iguales para las personas que caminan y que utilizan la bicicleta lo decíamos hace varios programas que hacíamos nuestro programa especial sobre movilidad decíamos en lo que respecta a hacer que la gente se sienta más segura y más cómoda caminando utilizando la bicicleta tenemos tres digamos tres elementos o políticas digamos estructurales o integrales la primera es la infraestructura lo que dice Adolfo sale y se encuentra una ciudad diseñada únicamente para que los carros y las motos y no tiene como señalizar ni hacer señal nosotros tenemos muchísimas vías donde se nos olvidó hacer un andén donde no existe el peatón y no existe la bicicleta entonces lo que estamos haciendo con infraestructura segura incluyente es haciendo que la ciudad vuelva a ser también para todos uno el segundo el segundo gran eje es nuestro sistema de bicicletas públicas que es una modalidad de transporte integrado al sistema de transporte público y el tercero que es un poco el que enmarca este tema que nos trae acá esto es el tema de promoción educación y cultura todo lo que tenemos que hacer para que las personas cambien sus hábitos y puedan aprovechar esa infraestructura que estamos construyendo este sistema de bicicletas públicas que tenemos ahí tenemos muchísimos programas uno de ellos son los planes de movilidad empresarial sostenible pero también está acompañado de estrategias que van a hacer que las personas pierdan un poco el temor de salir mira muchas personas dicen es que yo simplemente si alguien me acompaña todos aquí yo creo que sabemos utilizar la bicicleta tuvimos bicicleta de niños otra cosa es salir e interactuar con la bicicleta al tráfico de una ciudad tan compleja como con nuestro Valle de la Urra entonces es una hay que abordarlo de manera integral la infraestructura sola no nos va a servir tenemos que trabajar también en la transformación es todo es de manera simultánea en la transformación cultural y también un poco invitar a los a la gente a los habitantes de la ciudad es que también a medida que vamos avanzando vamos dejando las excusas es muy importante que complemente lo que ella está diciendo es que también el compromiso institucional nuestro son 120 kilómetros de ciclocaminabilidad y es muy importante plantearlo porque frente a lo que decía Adolfo ahora es que la infraestructura hoy en la digamos en las ciclorrutas que hay porque son ciclorrutas y no es ciclocaminabilidad no hay circuitos no nos lleva a ninguna parte y parte de lo que estamos definiendo nosotros es que el ciudadano el habitante de esta metrópoli del Valle de la Urrá va a poder ir desde Barbosa hasta Caldas o desde Caldas hasta Barbosa en bicicleta o caminando y eso es muy importante para que desde la institucionalidad ayudemos a cambiar el paradigma que tenemos todos en la movilidad por allí me está pidiendo la palabra hace rato Paola ya tenemos una encuesta que hicimos en Twitter Paola ¿qué pasó con esa consulta? si pues lo han dicho ustedes la opinión de los empleados de los ciudadanos es bien importante porque son ellos los que saben cómo se movilizan y sus necesidades y opciones les preguntamos en la encuesta que abrimos desde el día de ayer cerramos hace poco cómo puede contribuir la empresa donde trabajas con la movilidad sostenible las opciones eran el teletrabajo el uso de la bicicleta el carro compartido y el transporte empresarial ganó el teletrabajo con un 42% ahí hay un porcentaje bien importante sigue un 27% motivar el uso de la bicicleta ahí se nota que el trabajo que ha hecho el área metropolitana de sensibilizar ha pegado sigue después un 20% el transporte empresarial y por último un 11% promover el carro compartido bueno ahí hay una consulta de Carlos y Gladys un ejemplo de teletrabajo que hemos identificado retomando la idea que presentaba ahorita Eugenio de una ciudad que se mueve para un lado y otro el grupo Corona tiene plantas de producción en el norte y tiene plantas de producción en el sur se está mirando la posibilidad de que trabajadores de por ejemplo de losería colombiana que no tengan una función específica en la producción y que no tengan que ir a esta planta puedan quedarse digamos en colcerámica en Girardota que les queda más fácil llegar a hacer teletrabajo que no es propiamente en la casa que no es en su planta principal pero es en su empresa pero es en su empresa y eso es clave Gladys es parte de toda esa transformación es parte de la transformación y de la innovación porque saben que otra de las cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo es lo del tema del carro compartido a mí me llamó mucho la atención el software la aplicación de Bancolombia de Bancolombia me parecía absolutamente creativa porque incluso no tienen que ser acompañados por las de la misma empresa empresas vecinas que se comparten unas rutas trabajadores de distintas empresas eso es la bondad que ofrece el trabajar en conjunto pueden ser de varias empresas una idea retadora para la área metropolitana sería poder contar con estaciones de encicla en plantas de producción de empresas con grandes poblaciones así como se hace con las universidades poder trabajar estaciones de encicla cerca de empresas pero esa no es la idea retadora para nosotros es para ellos nosotros hemos dicho ya le hemos dicho a las empresas tenemos toda la disposición de instalar estaciones de encicla las entradas de sus empresas dependiendo de los trabajadores que ya tengan esa disposición y de los circuitos que hayamos diseñado y definido así en Telemedellín necesitamos una por favor Paola ¿qué respuestas te dieron? ¿qué ideas te dieron en esos 400 participantes y en esa consulta que ustedes hicieron? pues principalmente lo que había dicho la tecnología que nos apoyemos en aplicaciones y la responsabilidad empresarial y por eso iniciamos un proceso de co-creación con las empresas con el área metropolitana con los emprendedores porque muchos decían si las empresas empiezan a implementar planes multimodales donde ellos incentivan que las personas utilicen bicicletas que pronto integren vans compartidos que pronto si yo yo les doy un ejemplo en Ruta N en el complejo tenemos más de 180 empresas tenemos muchos empleados que todos los días pues se mueven desde el poblado hasta el norte de la ciudad entonces ahí nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y podemos aportar a la movilidad sostenible de todos esos o movilidad activa de todos esos empleados que están trabajando en ese complejo y ahí otra vez la articulación entre esas 180 empresas tenemos varias empresas que tienen más de 200 empleados pues eso es clave entonces pensemos en un plan por ejemplo empresarial colaborativo porque no empezamos a compartir esas aplicaciones de carpooling de carros compartidos porque no pensamos en un van que pueda empezar a recoger a los empleados en ciertas horas de las diferentes zonas de la ciudad y lo lleven al complejo incentivos también pero creo que es una llamada facilitar a la responsabilidad social pues de todos vamos a un corte ya regresamos debo cortar aquí para que ustedes vean otro mensaje vean la historia de color química que también nos está haciendo una propuesta de cómo ellos lo manejan en esa empresa al sur del Valle de Aburrá en el marco del programa Aireate junto con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid construye el plan empresarial de movilidad sostenible dentro de este plan entonces se hicieron encuestas internas y se generó todo un diagnóstico sobre la movilidad de los empleados de la empresa y de allí se definieron varias estrategias una de ellas es el día de la movilidad sostenible ¿en qué consiste el día de la movilidad sostenible? es una jornada pedagógica voluntaria mensual en donde se invita a los empleados de la compañía a cambiar sus hábitos de movilidad caminar venir en cicla usar servicio público o compartir el vehículo la experiencia del día de la movilidad sostenible en color química ha sido muy positiva en mi caso porque me ha ayudado no solo a contribuir así sea en pequeño grado a la calidad del medio ambiente sino a cambiar de mentalidad a tener la bicicleta como un método alternativo de transporte tanto que tomé la decisión de comprar una bicicleta eléctrica y ahora uso más la bicicleta y menos el carro buenos días compañero ¿cómo está Wilberto? muy bien feliz día de la movilidad sostenible muchas gracias te invito a que sigas guardando el carro y vengas en bicicleta claro que sí esa es la idea bien pues dentro de nuestros aliados estratégicos tenemos a ProSur realmente ha sido una oportunidad importantísima para poder sostener estos programas porque a través de ProSur es que hemos podido tener link con programas como Encicla del área metropolitana donde han venido nos han explicado en qué consiste este programa y muchas personas se han vinculado a Encicla a través de esa participación aquí en la empresa también hemos tenido acercamientos al metro la respuesta frente a este programa ha sido muy positiva realmente vemos una participación porque la gente ya va entendiendo el contexto del Valle de Aburrá en donde realmente todos tenemos que aportar un granito de arena al tema tanto ambiental como de movilidad y también todo este tipo de programas también aportan al tema de la salud y al bienestar de todos hemos disminuido en un 42% el uso de los carros y hemos disminuido en un 12% el uso de las motos sino que nosotros pensamos de manera integral pensamos en que estamos sacando adelante una empresa en su desarrollo económico pero también tenemos que pensar de que tenemos que aportar en los temas ambientales y también tenemos que pensar en los temas sociales ¿cuáles son los retos? El principal beneficio ha sido la salud mental se vive más tranquilo no tiene que estar uno preocupado por estar metido en trancones digamos que las llegadas a la casa son más tranquilas ¿cuáles son los retos? tenemos tres retos uno aumentar la participación del personal operativo dos articular la oferta del servicio público con la dinámica interna de la compañía y tres acompañar a ProSur en su gestión de lograr la presencia de Encicla en el municipio de La Estrella el trabajo que ha hecho Color Química ha ayudado mucho ya ha hecho que la gente se sensibilice quiera usar más la bicicleta cada vez más personas están haciendo uso de la bicicleta en color químico La televisión siempre tiene este encanto y es que uno se encarreta con los temas y quiere seguir conversando pero hay unos límites en el tiempo Paola una propuesta para quienes nos están viendo y quieran ser parte de todo el trabajo de Ruta N La propuesta es que nos empecemos a articular mejor yo creo que es muy importante que empecemos a acompañar también las empresas en la implementación de los planes empresariales de movilidad sostenible y que sensibilicemos al ciudadano de qué se trata pues que le lleguemos al ciudadano y que lo motivemos en iniciar como digamos esa transformación de movilidad más pues pasiva a la movilidad activa Gladys yo creo que un mensaje alrededor de calidad de vida si cada ciudadano piensa que además de contribuir a la calidad del aire está posibilitando su mejor calidad de vida parte de ahí una posibilidad mucho mejor de que entremos en un programa de movilidad Carlos implementación masiva de planes de movilidad empresarial esa yo creo que es la clave todos todos incluso los que no tengan 200 los que tengan menos pero una cosa masiva yo creo que ya hemos despegado y no podemos dejar perder el ritmo Viviana bueno pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el trabajo y es ahí donde podemos empezar a cambiar los hábitos y cambiar la conciencia hay muchas herramientas invitar a las empresas hoy privadas que implementen los beneficios que trae la ley Provisi la ley 18-11-2016 que son obligatorios para el sector público ya lo hemos implementado en el área metropolitana y en el municipio de Medellín y EPM se unen y EPM se ha unido que ahora también ellos se sumen desde el sector privado Director con creatividad con innovación compromiso podemos lograr territorios competitivos pero también sostenibles hay una propuesta Paola algo que queda en redes bueno pues precisamente en el sitio web del área metropolitana metropol.gov.co van a encontrar en el home que allí aparece la resolución la 1379 que habla de los planes empresariales de movilidad sostenible para quienes quedaron inquietos con el tema consultenla que ahí está toda la información bueno hay mucha información hay asesoría y la idea del área metropolitana es acompañarlos no es sancionar es preparar acompañar seducir antojar y también facilitar y para eso también está Ruta N está Pro Sur está Pro Norte están todas las entidades que están al servicio de una transformación real desde la actitud desde el corazón de lo que está sucediendo en nuestra movilidad en el Valle de Aburrá el aire que respiramos y la vida que tenemos nos merecemos una vida muy buena pues construyámosla entre todos para que sea posible seguimos en esta conversación nos vemos y el diálogo metropolitano queda abierto en sus casas en sus empresas y en los sitios de encuentro hasta luego y el diálogo metropolitano